Shalom Aleichem desde Dios por Yeshiva en Bogotá. Estamos estudiando Perkeabot capítulo 4 Mishnah número 11. Dice, revíele ser hijo de Jacob, dijo, el que cumple una misva adquiere un defensor y el que comete una averá adquiere un acusador. El arrepentimiento y las buenas acciones son como un escudo contra el castigo. Rabi Jonathan El Zapatero dijo, toda asamblea que se reúne para glorificar a Hashem se mantendrá, pero que no se reúne para glorificar a Hashem no se mantendrá. ¿Listo? Como ven en su pantalla puede ser otro tipo de traducción y dice, el que cumple un mandamiento adquiere un abogado y el que comete una transgresión adquiere un acusador. El arrepentimiento y las buenas obras son el escudo contra el castigo. Escudo contra el castigo, añade aquí. Rabi Yohanan El Zapatero dijo, toda asamblea que sea por causa del cielo al final perdurará y toda asamblea que sea por causa del cielo no perdurará al final. ¿Listo? Entonces, vemos acá. Nosotros sabemos que los mandamientos fueron entregados en Montesinaí. Nosotros sabemos, todo lo que Hashem ha dicho, eso haremos y escucharemos. Lo que significa que dijeron la prioridad al acto sobre el estudio. Entonces, entendemos que cuando Israel estaba de frente de Montesinaí y se le entregó los mandamientos, dijo, ¿primero qué? Primero haremos y después escucharemos. Después entenderemos. En ese momento, era importante que hagamos. Y aquí en esta misma Mishnah trae el cumplimiento de un mandamiento adquiere un abogado. Aquí en esta Mishnah no está diciendo el que estudia. Está diciendo el que cumple el mandamiento. Claro, para cumplir un mandamiento tienes que estudiar. Eso es obvio. Pero aquí está hablando ya en este punto de nivel, ¿qué es qué? Hacer. Ya estudiaste. ¿Ok? Tienes un abogado. Ahora, el abogado es cuando haces. Haces el mandamiento. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros consideramos que los hombres más eminentes del judaísmo no son los pensadores o los maestros, sino los hombres de acción. Para subrayar la importancia primaria del acto, Rabbi Leser Ben Jacob nos dice, el que cumple una Mishnah adquiere un defensor. Cada Mishnah que un judío cumple hace surgir un defensor, no solo para él en particular, sino para todo Israel. En verdad, si el Hakadosh Baruj Hu nos ha dictado mandamientos tan numerosos como los órganos de nuestro cuerpo y proyecciones tan numerosos como los días del año, es porque Israel necesita muchos defensores para poder afrontar a todos sus enemigos y perseguidores. Tenemos 248 mandamientos que requiere a las partes del cuerpo. ¿Ok? Ligamentos y todo eso. 365 conforme a los 365 días del año. ¿Ok? También hay otros que dicen que 365 mandamientos también refiere a también hay parte del cuerpo. Entonces, ¿pero por qué se necesita? Hay más negativos que positivos. ¿Por qué? Porque el que cumple un mandamiento que adquiere un abogado. El que transgrede adquiere un acusador. Entonces, nosotros lo tenemos aquí. Tenemos tan numerosos como los días del año. Mandamientos también, para que sepan cómo hemos estudiado en otra Mishnah. Las personas que se abstienen de hacer un mandamiento negativo, o sea, yo decido no pecar, estoy haciendo un mandamiento ¿qué? No lo estoy haciendo, por lo cual estoy haciendo un mandamiento. ¿Qué es el mandamiento? No hacerlo. Entonces, incluso en no hacer el mandamiento negativo, no en pecar, entonces también estás recibiendo ¿qué? Un abogado. Entonces, tenemos 613 mandamientos en el cual usted puede estar guardando negativos y positivos. Puede estar recibiendo abogados o acusadores. ¿Ok? 360... 313 mandamientos. ¿Ok? Entonces, podemos estar acusadores o abogados. Pero no para ahí. Si usted en este momento estudia todo el día y se dedica a no pecar y está estudiando, significa que cuando usted está cumpliendo mandamientos positivos, significa que no está haciendo los mandamientos negativos. Por lo cual, también hay abogados ahí. Aunque, hey, yo no estoy pecando en este pecado. ¿Ok? Por lo cual, también tienes abogado. Si ves el beneficio de Hashem que nos da los mandamientos para tener siempre abogados sobre nosotros, ya voy a explicar algo aquí en Tomer Débora. Pero, digamos, nuestros dirigentes espirituales se equivocan cuando deploran la crisis del sentimiento religioso o la desaparición de la espiritualidad judía. Lo que verdaderamente podemos echar de menos hoy día más que el siglo pasado es la práctica y el cumplimiento escrupuloso de los preceptos de la Torah. Esta misna fue escrita hace años, hace harto tiempo. Y hoy en día la gente solamente quiere es estudiar y saber el conocimiento y no quiere hacer. Cuando llega el momento de hacer un mandamiento, de ayudar a alguien, no lo hacen. Entonces, la misna está diciendo aquí, el que cumple el mandamiento tiene abogado. ¿Ok? No el que estudia. Si haces el mandamiento, tienes un abogado. Si no ayudas a alguien, no tienes un abogado, sino que porque no lo ayudaste y te pidió ayuda, ahora es que hiciste una transgresión. Porque al no ayudar, cuando alguien te extiende la mano, digo, cuando alguien te pide para que usted le extiende la mano, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está buscando para que guarde un mandamiento y tú creas un abogado, adquieres un abogado. Ya vamos a hablar quién es abogado. ¿Ok? Y si no lo haces, pues entonces estás transgrediendo, no estás ayudando a tu prójimo. No estás siendo misericordioso con tu prójimo. Si cualquiera de nuestros numerosos mandamientos estuviera aplicado sistemática y escrupulosamente libre y abiertamente, sería un defensor elocuente para nuestro pueblo. Cualquier haberá. Haberá es pecado, para los que no saben. En cambio, hoy como antaño, se convierten desgraciadamente en un acusador. Para que sepan, ¿la palabra acusador en hebreo cual es? Aquí en la Mishnah usa otro nombre, pero cuando tenemos en la Tanaj la palabra acusador, ¿cuál es? Entonces, es el Satán. Para que sepan, ¿ok? Aquí no usa esta palabra. ¿Ok? Aquí no usa la palabra Satán. Eso es en la Tanaj, que aquí usa otra palabra. Pero tienes un acusador. ¿Qué defensor más conveniente sería para nosotros el Shabbat si todo Israel lo santificara? ¿Podría acaso nuestros enemigos seguir reprochándonos nuestro materialismo sordido, nuestra codicia, si observáramos todo este santo día, el Shabbat, si todos los comerciantes y los jefes y de empresas de judíos, claro, y los financieros judíos interrumpieran su actividad en ese día, demostrando así su fidelidad a la alianza en el monte Sinaí, al Shabbat? Entonces, ¿qué podría decirse que guarden este mandamiento? Tendríamos un abogado totalmente de redención. Si la respetamos, inspiraríamos más respeto a nuestros conciudadanos no judíos. Sin embargo, puede que la interpretación que acabamos de poner resulte en arbitraria, como que tiene que guardar Shabbat. En efecto, nosotros debemos cumplir las obligaciones que nos impone la Torah y nuestra cualidad de judíos, nuestra calidad de judíos, sea cual sea la actitud de nuestros, que nosotros, de nuestros, con la forma conciudadanos, con los no judíos. Nosotros tenemos que guardar los mandamientos, no solamente para tener un abogado. Podemos hablar de punto de vista de algo positivo o algo negativo. Algo positivo es, guarde los mandamientos, vas a tener un abogado. En la parte negativa, vas a tener, ¿qué? Un acusador. ¿Quién es el acusador? El satán. ¿Qué es el acusador? Conforme a Tomer Débora y a Soar, demonios. ¿Ok? Demonios, Shindalit. Tienes agentes así persiguiéndote. La persona que comete transgresiones, no solamente transgresiones sexuales, cualquier transgresión de a propósito, claro, uno falla, pero sabiendo que es un malo y usted todavía lo hace, está creyendo identidades negativas como estos acusadores. Entonces, ¿qué hacen? Dice, conforme a Tomer Débora, que la persona que crea estos agentes no mueren hasta que completen su labor. ¿Cuál es? Uno, que hagas teshuva verdadera, teshuva es arrepentimiento verdadero de no dejarlo hacer. No lo vuelvas a hacer, de dejarlo de hacer el pecado. Y la otra es, hasta que cumpla ese acusador lo que tenga que hacer es daño. Puede ser dinero, puede ser salud, puede ser muerte. Claro, ese es el temor del punto de vista de enseñar esta Mishnah. Pero tratemos de enseñar más del lado positivo. Si guardáramos Shabbat, no habría opresión sobre nosotros. Recuerda, Hashem nos trae sobre circunstancias difíciles para demostrarnos nuestro deber. No se le olvide cuál es su deber, guardar Torah. No tenemos por qué requerir la aprobación de estos últimos, pues hay solo Hashem quien hemos de agradar. Lo que Rabia les quiere decir realidad, decirnos, es que cada Mishnah nos crea un defensor ante el juez supremo. Y que cada descuido o pecado nos crea un acusador ante el tribunal divino. El único que nos pedirá cuentas al final de nuestra vida terrenal. Este es también el sentido de las palabras de Rabí Ishmael Bar Nachmanin en el tratado de Sotá 3b. Si el hombre cumple una Mishnah, esta se le precede en el mundo futuro. Y en cambio, la Avera se le adhiere como una mancha y testificará en su contra en el día de juicio. Para que vayan a entender. Usted está en el día de juicio y usted tiene Averot, pecados. Su alma se le ve y se le ve que está manchado. Sabe dónde ha pecado. Qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza. Pero usted llega al mundo venidero y está limpio, usted tiene mandamientos, serán abogados. Les voy a hacer un ejemplo bien claro, para que les quede claro. Algunas personas dicen, ¿qué es el mal de ojo? Rabino, por favor explíqueme el mal de ojo. Me compro el hilo rojo. No me compro el hilo rojo. ¿Qué hago? Listo. Mal de ojo resumido, resumido. No explicado, resumido en explicación. Es una persona viene y le dice, viene y lo mira a usted y le dice, esos zapatos usted no se los merece. No le dice, lo piensa. Entonces automáticamente eso es una acusación. No se los merece. Sube al cielo y dice, fulano de tal, está diciendo que esta persona no merece esos zapatos. Y en el cielo, la corte celestial analiza y dice, bueno, vamos a ver si no lo merece, si no lo merece. Si los merece, no los merece. No, si los merece. ¿Por qué? Porque da sed acá, porque ayuda a la gente, porque está estudiando Torah, porque cumple los mandamientos. Entonces tiene un qué? Abogados que los van a defender. Y como trataron de acusarlo, entonces como tuvo abogados, ahora la persona que quería acusarle con ese pensamiento de envidia, lo que sea, ahora regresa a la persona. La misma forma que tú querías juzgar, ahora vas a ser juzgado. Ahora se le devuelve a la persona. Por eso cuidado con tener mal de ojo, sino tener buen ojo. Mejor. Y ahora, si es negativo, van a decir, claro, esa persona no se merece los zapatos. ¿Por qué? Porque no ayuda, no cumple los mandamientos, no reza, no es misericordioso, no es amoroso, no ayuda. Entonces, como no ayuda y como no cumple los mandamientos, entonces, ¿qué tiene? Acusadores. Y regresa al cielo, el mal de ojo, y claro, se lo quitan, le quitan los zapatos. Eso es el mal de ojo. ¿Quién es el culpable del mal de ojo? Uno, uno. El que está hablando mal de uno, ¿qué? Él inició la cuestión. Pero cuando pasa el juicio, ¿quién es el culpable? Uno. Uno, ¿por qué? Porque si usted cumple los mandamientos y hace lo que tiene que hacer, nadie le puede poner mal de ojo y nadie lo puede acusar. Sorry, no pueden. Pero la realidad es que nosotros tenemos fallas. Y como tenemos fallas, alguna de esas es el mal de ojo y nos afecta. Entonces, tenemos que esforzarnos mucho más. El que cumple un mandamiento, adquiere un abogado. Ustedes saben que cuál es la recompensa de un mandamiento es? Otro mandamiento. ¿Y cuál es la recompensa de un pecado? Otro, otra vera. Entonces, si usted tiene un mandamiento, el otro mandamiento que va a ser testifica por usted. No, hace los mandamientos. Si usted hace un pecado, el mismo pecado lo va a acusar a usted. Entonces, imagina, el pecado que usted disfrutó, Hasbe Shalom, que no lo haya disfrutado, pero si lo disfrutó, después lo va a acusar a usted. ¿Sí? Imagínese eso. Eso es feo. Listo. Sigamos acá. Hay una misma, incluso actualmente es considerada por cada padre como una misma por excelencia y la cumple con alegría. La acto ha afectado a menudo en condiciones difíciles. Basta recordar las terribles persecuciones que hemos padecido hace apenas más de 30 años. Puede redimir ante el juez supremo muchas faltas y muchas negligencias acumuladas. Este es el sentido de este pasaje que hice en Job 33, 22, 24. Dice, Su alma se arrastra cerca del hoyo y su vida se acerca a los ángeles de la muerte. Pero si para él hay un ángel, un intercedor, intercesor, un entre mil que dé fe de la rectitud de ese hombre y que tenga piedad de él y le diga, líbralo de bajar al hoyo, he hallado un rescate. Mire, todo lo que usted hace es para el beneficio de usted. Qué bueno es tener abogados que nos defienda. No estamos hablando de abogados corruptos, estamos hablando de abogados que tienen pruebas de que usted es inocente. ¿Y cómo usted va a demostrar su inocencia? A través de los mandamientos. Cuando usted llega a Rosh Hashanah al año nuevo, hay gente que llega triste y hay gente que llega feliz. La Torah dice que debería llegar, ¿qué? Rosh Hashanah feliz, alegría, comida, cena. ¿Pero por qué es el día de juicio? Porque usted por 40 días hizo arrepentimiento, hizo buenas acciones, se arrepintió y Dios se de acá, ayudó, cumplió los mandamientos al máximo con alegría. Entonces, cuando llega el día de Rosh Hashanah, usted puede estar alegre. ¿Por qué? Porque usted se ha esforzado, por lo menos en los últimos 40 días de hacer la voluntad del Padre. Es como cuando usted va a una corte y usted sabe que es inocente, usted entra ya caminando con orgullo, porque sabe que es inocente y tiene las pruebas. Claro, si no tienes pruebas, entonces vas a entrar triste y con pena. Por eso, no deberíamos entrar con acusadores, sino entrar con abogados. Por favor, no confundan como confunden el cristianismo. Un abogado es, oh, mi salvador. Sorry, no, no, no. El abogado solamente puede defenderte si tienes mandamientos. En cuanto al cristianismo es, tranquilo, no te lo mereces, no haces nada, no hiciste mandamientos y por lo cual yo vengo y morí por ti y tranquilo, pero eres salvo. ¿What? ¿Cómo así? Entonces, imagínese, en la corte colombiana, alguien viene y comete unos pecados o unas violación de la ley colombiana terribles. Violación de niños, matanza, ¿sí? Todo eso. Y ahora viene alguien y dice, no, yo pago por él. Come man, oh, qué amor. No, no es amor. Eso es alcahuetismo. Come man, Dios no es alcahueta. Usted se esfuerza para llegar al mundo viniero solamente a través de su esfuerzo. Que Hashem le otorgue a usted un abogado, bien. Que lo defienda, sí. Pero basado en qué? En sus actos. No basado en el mérito del abogado. Me hago entender cuidado con esa falsa enseñanza ahí. Por favor, gracias. Listo. En la segunda parte de su sentencia, no se recuerde que cada transgresión, cada negligencia que cometemos nos acusará ante el juez supremo y que cada acusación puede comprometernos ante él, pues demuestra nuestra falta de firmeza y de la preservancia en el esfuerzo. Sí, una sola de ellas basta para alterar el brillo de nuestras buenas acciones. Sin embargo, dice Ravileser, existe una manera de sustraer las consecuencias de las acusaciones. Uy, Ravino, yo tengo muchas acusaciones. Uy, bueno, ¿cómo es la forma? ¿Cómo es? La Teshuvah. Dice aquí, Teshuvah. El arrepentimiento y las buenas acciones. Y los asimtoivim, ¿sí? Son como escudo contra el castigo. Escudo contra el castigo. La Teshuvah, es decir, la posibilidad de dar al hombre, de reconciliarse con cualquier momento con su Creador, es el mayor de los milagros. Para que sepan, hacer Teshuvah verdadera, hacer arrepentimiento verdadero, es un milagro. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros no hacemos arrepentimiento. Nosotros nos podemos de pronto dormir en la clásica. Nos despertamos y no hay arrepentimiento. Fíjense por el maestro que los vio dormir. Por Hashem. Hashem, me quedo dormido en tu señalza. Wow, man, me dejé llevar por el Yetzajara, por la mala inclinación. Wow, Hashem, no recé hoy. Wow. ¿Hay arrepentimiento verdadero o solamente me lamento? Lamentarse solamente uno de los cuatro pasos de arrepentimiento. Son cuatro, no uno. ¿Ok? Lamentarse porque hizo algo no es arrepentimiento. Es un inicio, pero no es el arrepentimiento. Entonces, en otra ocasión tocaría estudiar bien qué es el arrepentimiento. Si quieren saber ya antes de que yo dicte la clase, me mandan por WhatsApp, Rabino, por favor, mándame el estudio de arrepentimiento. Yo se lo mando. Hay dos maestros que enseñan bien el arrepentimiento. Uno es Rabino Yona. ¿Listo? Sha'ar Teshuvah. Las puertas de arrepentimiento. Y el otro es Rambam. Rambam Hichot Teshuvah. ¿Ok? Que está en el segundo libro de Mishneh Torah. Esos dos libros son los que mejor hablan de arrepentimiento. ¿Ok? Son los más conocidos en el judaísmo. Uno lo tengo en español, el otro está en inglés. Entonces, por lo menos en español, si lo quieren, me mandan un WhatsApp y yo le mando todo el estudio de verdadero arrepentimiento. Yo lo voy a enseñar porque ahorita viene el mes de Lul. Empezamos los 40 días de arrepentimiento, por lo cual tengo que hacer una enseñanza de explicando bien el arrepentimiento. Claro, en resumen, ¿no? Entonces, sigamos acá y vamos terminando. ¿Cuántos esfuerzos el hombre verdaderamente tiene que hacer para reconciliarse con Hashem? Para quitar todas las excusas. Para quitar todas las justificaciones de todo tipo. Es una lucha. La cosa más difícil de la vida, de verdad, ¿ok? Uno piensa que es un montón de cosas. No, es cambiar. Es cambiar. Y uno confrontarse a uno mismo. ¿Cómo yo puedo dejar de ser perezoso? ¿Cómo? Y esforzarse. Y a ver cuánto se demora. No solamente decidir, Aaron. Es cuánto tiempo te vas a demorar para no ser un perezoso. Sigo acá. Cada uno de nosotros, no estoy diciendo que eres perezoso. Estoy diciendo todos nosotros somos en algo perezoso. Usted lucha con usted mismo para no hacer, para no caer. Sigamos acá. ¿Cómo usted puede llegar a un nivel de que usted no se tolere de ninguna flaqueza? ¿Sabe qué es flaqueza? No cedes a nada. No, no, no. Estoy cediendo. No, no. Estoy cediendo. No. Eso es duro, ¿ok? Solamente estoy diciendo lo que exige la Mishnah. No, estoy cediendo. No voy a ceder. No voy a ceder. No voy a ceder y no cedes. ¿Cuánto tiempo si fallas y caías toca pasar para que verdaderamente no falles o flaqueas en algo? Quien sepa entender así la teshuva, conseguirá hacer de ella una armadura eficaz contra todos los peligros físicos. No sé si ustedes saben, el odio fue creado para que usted odie el pecado. Usted está caminando y piensa en algo perverso y dice, ¿cómo piensa en eso? Y odia eso. El odio no es para odiar los mandamientos ni para odiar a la gente, ¿ok? Entonces, las buenas acciones de la teshuva, ¿cómo se muestra que usted ha hecho una buena teshuva? Con buenas acciones. Y termina diciendo aquí la Mishnah. Toda asamblea, le Shem Shomayim, se mantendrá. Es muy difícil plasmar una traducción en el sentido exacto de la expresión le Shem Shomayim. ¿Cómo se traduce le Shem Shomayim? Le Shem. ¿En el nombre de los cielos? En el Bricach Shlomo dice, las arras de unificación. Algo así. Listo. ¿Pero qué significa? Bueno, no es para explicar eso. Pero le Shem Shomayim literalmente significa para el nombre del cielo. Punto. ¿Ok? En realidad puede designar una actitud de sumisión total a la voluntad de Hashem. La actitud del que le sirve a Hashem incluso a través de los quehaceres cotidianos. Y no es que el judaísmo tenga que Dios es el concepto de un ser ubicado en el cielo tampoco. Solo que Hashem proclamó desde el cielo la ley y reveló desde el monte Sinaí. Es en el cielo, en la inmensidad de todo este cielo, donde la grandeza del Creador se manifiesta mejor a los ojos de los hombres. Y es hacia el cielo, hacia el amo de todas las cosas, hacia donde nosotros elevamos nuestros pensamientos. Cuando dice el Hashem y no va a ser destruido y no dice y se mantendrá. Todas las personas que hacen los mandamientos solamente por honor al nombre de Hashem. Solamente por el cielo. Esa persona va a permanecer. Si usted tiene gente religiosa alrededor de usted y usted dice, pero son gente que no son tan observantes. Tranquilo, tarde o temprano caerán. No deseamos eso, claro, sobre el pueblo judío. Pero ¿qué? No se mantendrán. ¿Por qué? Porque no lo hace el Hashem Shomayim. No lo hace ¿por qué? Para el nombre del cielo. No lo hace. Entonces, una comunidad que tampoco lo hace así, también caerá triste. No quiero decir eso, pero así es. Y usted, si usted no hace las cosas de corazón a buscar a Hashem, yo quiero buscar a Hashem, yo quiero rezar a Hashem, quiero hablar con Hashem, quiero escuchar lo que me dice de verdaderamente el Hashem Shomayim, tampoco se mantendrá. Llegarán tristemente a los 18, 20, 25 años y se desviarán. No totalmente el camino, algunos total, pero por favor, hágalo siempre el Hashem. Entonces, Rabino, pero a veces es difícil. Listo, tranquilo, empiece no haciéndole Hashem Shomayim, no haciendo por el nombre del cielo, y cuando empiece, a los cinco minutos termina haciéndolo, sí, Hashem Shomayim. Entonces, no espera hasta que, ay, siento que ahora sí quiero hacerlo, Hashem Shomayim. No. Tiene que empezarlo a hacer y obligarse a que usted lo haga en el nombre del cielo. ¿Queda claro hasta ahora? Espero que esté en claro hasta ahora. Listo. Y está aquí el último párrafo. Nosotros entendemos que la torre de Babel se reunió en unidad, ¿sí o no? Querían construir la torre. Bueno, hay mucha enseñanza ahí, pero lo que dice la Torah en el primer texto era que querían alcanzar a Hashem, ser como Hashem. Entonces, lo estaban haciendo el Hashem Shomayim o no. Querían alcanzar a Hashem. No querían superarlo, querían alcanzar a Hashem. Pero como no lo hicieron por el nombre del cielo, fueron destruidos. Aunque hubo unidad, se unieron cuando se unen las naciones. Se unieron, construyeron. Queremos alcanzar a Hashem, pero sorry. No. No sé si usted incluso quiere acercarse a Hashem y no lo hace el Hashem Shomayim. No lo hace por el nombre de Hashem. Pero usted dice, estoy acercándome a Hashem. Pero no lo hace en el nombre de Hashem. Como dice la ley, siendo honesto, entendiendo bien qué es los preceptos, el amor, la misericordia. Si no entiendes eso, no lo está haciendo el Hashem Shomayim. Entonces, ¿qué está haciendo? Uniluloshem, profanción del nombre. Pero, ¿qué significa? A veces las personas piensan, con la ayuda del cielo, en verdaderamente ese nombre para el nombre del cielo, desde el cielo le están ayudando hasta que usted se desvíe. No sé si entienden eso. Eso es profundo. Esto. Sigo acá. Voy terminando. Las personas que se reúnen en el Hashem Shomayim, es decir, para colaborar con todas sus fuerzas a la causa de Hashem, de su Torah, aunque pueda haber entre ellas discrepancia de pareceres y métodos o ideales, pero que nos une la Torah y que queremos hacer todas las cosas para Hashem. Aquí viene un algo profundo, comunidad. Si usted ve a otra persona que lo hace mejor que usted, póngase alegre. Si hay otra comunidad que lo hace mejor que usted, póngase alegre. Si hay un rabino que es mejor que usted, rabino, hey, póngase alegre. ¿Por qué? Porque todos estamos sirviendo al mismo Dios. Entonces, si en la en la otro lado, lo están están sirviendo a Hashem. Diferente a usted, hey, ellos están sirviendo al mismo Rey. Yo estoy sirviendo al mismo Rey. ¿Por qué me tengo que enojar con el otro? ¿Por qué no es parte de mi grupo? Come on. Eso no es Le Shem Shomayim. Le Shem Shomayim. El otro lo está haciendo. Lo está haciendo. Ok. No es como yo, pero lo está haciendo. Me alegro. Me pongo feliz. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo al mismo Hakadosh Baruj Hu. ¿Me hago entender? Es ilógico dos sirvientes que están sirviendo al mismo Rey, estén peleando. Come on. No puede haber judíos peleando sabiendo que están sirviendo al mismo Rey. Claro, hay peleas entre judíos. ¿Ok? Pero que sean peleas, ¿por qué? Porque violan los mandamientos. No porque sirven al mismo Dios y hacen los mismos mandamientos. Come on. No nos dejemos engañar por la mala inclinación. ¿Ok? Entonces, nos confirma la Mishnah número 17 del capítulo 5to, que no hemos llegado allá. Dice, toda disputa y controversia que sirve, que sirve los intereses del cielo, conseguirá un resultado positivo. O sea, si usted va a tener discusiones, ¿qué se permite tener discusiones en el Hijo? Se permite sobre la verdad, porque buscamos la verdad. Y hay un requisito. Si lo hace el Shem Shammai, o sea, yo estoy discutiendo con Yehoshua, estoy discutiendo con Moshe, estoy discutiendo con el Rabino, solamente porque le quiero ganar y mostrarle que yo sí puedo, que sé más, que ya no eres tan Rabino, ya no eres tan Maestro. Sorry, no, no. Eso no es el Shem Shammai. Pero si lo está haciendo para sacar la verdad, para saber si algo, algo que él sabe que yo no sé, entonces lo hago para aprender la verdad, porque quiero aprender, ya sea que él o yo tenga la razón, no importa. Entonces lo está haciendo el Shem Shammai, siempre resultará algo positivo. Si no se hace así para mostrar que yo sé más, entonces no tendrá algo positivo. Incluso si llegaron a la verdad. ¿Me hago entender? Se puede discutir sobre la ley. Pero si no lo hace de verdaderamente el Shem Shammai, aunque encuentre la verdad, y aunque encuentre el Yehoshua, pero porque no lo hizo de verdad de esto, en el nombre del cielo, para saber la verdad, solamente por conocer y acercar más a HaKadosh Baruj Hu, entonces, aunque tenga el resultado, y aunque tenga la respuesta, y aunque tenga el Yehoshua, sorry, no habrá nada positivo. Eso es igual no solamente Torah, con familia, negocios, amigos, compañeros, hijos. Si usted trata de corregir su hijo en ira, no sirve. Pero si lo hace el Shem Shammai, algo positivo sale. Aquí la Mishnah le está enseñando secretos, no sé si estamos entendiendo a los que están conectados. Listo. Si tienen preguntas, las van haciendo. Y voy terminando el último párrafo. Entonces, recuerden, aunque haya diferentes opiniones, porque el judaísmo es de opiniones, ¿ok? Está bien tener su propia opinión, pero basado en qué? En una opinión de la Torah. ¿Ok? Por favor, no es su propia opinión quien inventó, ¿ok? Si alguien piensa diferente a usted, pues escúchelo y ayúdela a llegar a la verdad. Eso sería como lo mejor. Y último párrafo dice, Los avod, nuestros padres, Raví Natán, citan como ejemplos de asociaciones de Shem Shammai. La reunión del pueblo israel al pie de Sinaí y la gran asamblea, esta asamblea ilustre, percibida al principio por hombres tales como profetas, el profeta Hagí, Sejariyá, Malají, y por los jefes como Ezra y Negemía, se ocupó de transmitir las generaciones siguientes la ley del Sinaí. Crearon instituciones religiosas que hemos conservado hasta la actualidad. Redactó las bendiciones, redactó, perdón, las bendiciones y las principales oraciones y sí mereció el apelativo de la gran asamblea como fue establecido la gloria de la corona. Interesante, ¿no? La gloria de la corona. Entonces, ustedes conocen el COVID, sí, corona y Kavod di honor a mí. Eso es lo que significa regresar al honor a Hashem. Escuchen mi video que yo he tenido antes que se llama lo que está sucediendo hoy en tiempo hablando del virus. Es decir, que le devolvió la Torah a su resplandor inicial. Significa, si usted hace instituciones para que la gente haga las cosas para honor a Hashem, no honor a una institución, no honor a un rabino. Hay que dar honor a la institución y al rabino. Pero el principal tiene que ser a Hashem. Hashem. Si hay instituciones así, unasen a esas instituciones. No se unan a instituciones donde hay judíos pero nunca hablen de Torah ni nunca hablen de Hashem. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la forma que el pueblo israel ha sobrevivido. Nosotros hemos sobrevivido ¿por qué? Porque existen estas instituciones o yeshivot que realmente enseñan que la gente se acerque a Hashem, no solamente una religión. Esta es la protección de nosotros, la teshuva, si hacemos las cosas en honor de Hashem. Y Hashem nos concede a nosotros, a todos los fieles, que la protección. Si permanecemos fieles a nuestro compromiso con Él, claro. Podemos comprobar el efecto que tanto la obra de la Gran Asamblea como el pueblo judío han perdurado hasta el día de hoy. ¿Por qué? Por hacer las cosas de Hashem Shammai. Si las personas no hacen las cosas de Hashem Shammai, entonces no vamos a perdurar. Podemos decir que el pueblo judío sí ha pasado dificultades. Acaso, casito hemos perdido todo. Pero Baruch Hashem por algunos pequeñitos que consideramos nosotros grandes, pero Hashem los consideró grandes, pero son personas como uno dice pequeños, Rabinos, y aquí como dice profetas grandes, Hagí, Seker, Yama, Lají, Jefes como Ezra y Nehemia, que verdaderamente instituyeron y que hicieron acercar a la gente de Hashem. Por eso es que perduramos hasta el día de hoy. Pero estos profetas ya no están. Entonces, ¿quién está? Rabinos, pero no solamente Rabinos, ustedes. Si ustedes les enseña a la gente verdaderamente a buscar a Hashem y acercarse al Creador y hacer las cosas en el nombre del cielo, vamos a perdurar. Si no, pues claro, vendrán cosas difíciles. Antes de que venga Mashiach, pero el propósito es tratar de rescatar a todos los que más podemos. Judíos, incluso no judíos. Entonces, comunidad, espero que hayan aprendido con esta Mishnah. Huelvo y leo. Rabi Leser Ben Yacob dijo, el que cumple un mandamiento adquiere un abogado y el que comete una transgresión adquiere el acusador. Un acusador. El arrepentimiento y las buenas acciones son el escudo contra el castigo. Recuerde, dos condiciones, arrepentimiento y buenas acciones es un escudo, no solamente uno. Rabi Yohanan, el zapatero, dijo, toda asamblea que sea por causa del cielo, asamblea, toda quejilá, toda comunidad, toda sinagoga o todo, hablando de personas, claro, no de edificio, toda asamblea que sea por causa del cielo, a rezar, a estudiar, a hacer reuniones, al final, perdurará. va a seguir. Y toda asamblea que no sea por amor al cielo, no perdurará al final. Para que ustedes sepan, una traducción a la palabra fe, fe, emuná, ok, por favor, fe no es algo en la mente, no es griego, no es pistis, pistis significa, yo tengo fe aquí en la mente, en el cerebro, y confío aquí, todo en la mente, no, no, en el cerebro, no, en el pensamiento, no, la palabra fe, emuná, en hebreo, busquen la definición, ok, si quieren, está Habakkuk 6.4, que dice, más de justo, por la fe vivirá, la palabra fe significa, pongan atención, y termino, fidelidad, perseverancia, ¿a qué? A los mandamientos, la persona que es perseverante, la persona que es constante, la persona que guarda los mandamientos, la persona que es fiel, ¿a qué se está refiriendo de la palabra emuná? Se está refiriendo a una acción, continua, ¿entienden eso? ¿ok? No tengan fe en Hashem, que te va a salir trabajo, no, eso es, eso es, eso es vitajón, eso es confianza, fe, es otra cosa, yo tengo fe, porque en medio de las circunstancias que estoy, sigo guardando los mandamientos, soy perseverante, sigo estudiando, sigo fiel, y nadie me tambalea, y no me desvío para un lado o para el otro, eso es fe, eso es fe, ok, no es alguien que, ah, yo tengo fe, que se va a mejorar las cosas, no, fe verdadera, es que sigas haciendo lo mismo, sirviendo a Hakadosh Baruj Hu, en buena circunstancia, o mala circunstancia, ok, eso es fe verdadera, busquen la definición, ok, confianza es otra cosa, ok, por favor, confianza en Hashem es otra cosa, no, porque confianza, si es más que, las dos, pensamiento y, y acción, bueno, con eso hemos terminado, Gracias por ver el video.